Nuestro analista Jorge Vilches. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ya has escuchado. Ayuso, fascista, estás en nuestra lista. ¿Debemos empezar a preocuparnos, Jorge, de que haya listas de algunos sectarios no sabemos con qué oscuras intenciones? A mí la verdad es que esto me recuerda a aquello que hacían los filotarras y los batasunos hace ya unas cuantas décadas, poniendo a los políticos de la oposición en listas, que luego o bien eran violentados, asesinados, en fin, creo que es una mala práctica. Esta manifestación en Madrid ha sido convocada por una coordinadora antifascista, entre la cual hay gente de la extrema izquierda que han utilizado de una forma bastarda un asesinato repugnante. Pero no tenemos que olvidar que esta es la estrategia de la izquierda, que lo vimos en el caso de la manada y que ha dado lugar a la ley esta del CSI. El sistema es el propio de los movimientos sociales. No ocurre solamente en España, también está pasando en Estados Unidos y en otros países europeos. Lo primero es que toman un asesinato o un crimen como algo emblemático. A continuación, en segundo lugar, lo que hacen es movilizar a las calles y movilizar a sus medios de comunicación para crear una opinión pública en el sentido de que hay una distancia muy importante entre la ley y lo que es la calle, el sentir de la calle, una enorme injusticia, por tanto. Lo que hacen a continuación es criticar a la actuación del sistema, es decir, tanto a la policía, que lo hemos visto en este caso, como a los jueces. Ocurrió en el caso de la manada, cuando salió la primera sentencia en abril de 2018, la izquierda y sus medios de comunicación se dedicaron a decir que era una sentencia injusta que dejaba indefensas a las mujeres. Y que lo que debía hacerse es, primero, educar a los tribunales la perspectiva de género y luego adecuar la sexualidad de las personas a una ley, tal y como hemos visto ahora. Y el último paso es que todo ese movimiento, creada ya esa opinión de una distancia entre la ley y la justicia y la calle, es llevarlo a una ley. ¿Y qué se hace de forma paralela? Que también hemos asistido no solamente por el tuit de Monedero, sino por algunos de los gritos que se oyeron el otro día e incluso algunos artículos de opinión, es ilegalizar a toda organización que no condena expresamente, en este caso, un atentado homófobo. Hay una intencionalidad política y una hoja de ruta perfectamente marcada. Pero fíjate que algunos están hablando de un crimen homófobo. El propio padre de Samuel ha pedido que por favor no se utilice la muerte de su hijo como bandera, que en absoluto se relacione con su posible condición sexual y sin embargo, desde esos grupos radicales le han dicho al propio padre que puede meterse sus opiniones donde le quepan y hacen bandera de ello. ¿Qué te parece? Bastante miserable, ¿no? Es miserable. Pensad que nos suquerra a cualquiera de nosotros, que matan a alguno de nuestros hijos de una horrible paliza. ¿Quién tiene derecho a decirnos, como padres, cómo tenemos que vivir ese duelo? ¿Quién es esta gente para decir a esta persona cómo tiene que vivir esa tristeza y ese terrible shock? Me parece inhumano, completamente inhumano y despreciable. Por otro lado, podemos pensar, lo que quieren es politizar este suceso, lo cual también me parece repugnante. Hay que dejar trabajar a la policía, que no pase como aquellas famosas cartas con balas durante la campaña electoral madrileña, y a los jueces, y que determinen cuál fue el motivo de este crimen. Pero, ¿qué pasará, Jorge, cuando se demuestre, por ejemplo, que el motivo de este crimen nada tiene que ver con la homofobia? Determinados colectivos que ahora hacen bandera de él se olvidarán absolutamente de ese cadáver, ¿no? Se olvidarán de ese cadáver, pero ya habrán movido a la opinión pública diciendo que hay un movimiento homófobo, que además está identificado con algunos políticos y algunos partidos, y que hay que ponerle límites a través de la ley. Van a crear ese caldo de cultivo y esa opinión pública. No me cabe la menor duda, a pesar de que finalmente se descubra que el asesinato tuvo otro motivo. Una última reflexión. ¿No te parece que la mejor manera de defender la libertad sexual de las personas, igual que cualquiera de otra de sus libertades, sería condenar cualquier tipo de crimen, prescindiendo de que esté originado por una tendencia sexual, por una creencia religiosa o por una idea política? Desde luego. Es que hemos caído en la trampa de colectivizar a las personas, incluirlas en colectivos identitarios, respondiendo a su tendencia sexual, a su género sentido, o a su propia voluntad, cuando en realidad eso es una cuestión privada, que está en el ámbito de la intimidad, y que por tanto no se puede legislar. No se puede incluir a una persona en un colectivo a la fuerza, porque la consideremos que tiene una orientación sexual determinada. No se debe politizar la intimidad como hace la izquierda. Jorge Vilches, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego, muy buenas noches. Carla, ¿qué te parece cómo se ha capitalizado?